Bueno, les cuento, aparentemente algunas personas piensan que ya fallecí, que ya estiré la pata, que ya me fui con San Pedro, pero no es así, estoy acá, haciendo videos, o bueno. Vean ese carrito, qué bonito, está muy bonito. ¿Lo perseguimos? ¿Lo perseguimos o no? ¿Lo perseguimos? Van a pensar que soy marca, mejor no. No, es algo que es habitual en las motos. Si te ven demasiado cerca, te cierran la ventana. ¿Qué fue, mano? ¿Cómo giras así? ¿Estás loco? ¿Estás en drogas? A ver, en parte, le hubiese dado permiso, pues sí, quizá hubiese sido bueno que le dé permiso, pero pasó de golpe, hubiésemos podido chocar. Y... ¿en qué estamos? Olvidemos ese tema, no le demos importancia, son cosas que pasan en el día a día de un motociclista, pero ahora sí, les decía, algunas personas piensan que he fallecido porque no he estado subiendo videos durante un mes, un mes y medio, casi dos incluso. ¿Y esto por qué? ¿A qué se debe? ¿Por qué no he subido videos? Simple y sencillamente porque he estado estresado. Sí, me han pasado un montón de cosas. Primero, mi micrófono dejó de funcionar, así es que mi herramienta de trabajo estaba, pues, mal lograda, ¿no? Segundo, las baterías de mi GoPro dejaron de funcionar, me tuve que comprar otras y tuve que esperar. Tercero, he tenido un bloqueo creativo. Bueno, no tanto así, porque sí tenía videos para hacer, pero no tenía la motivación. No sé si me dejo entender. Muchas veces hacer videos en internet requiere que tengas un buen estado de ánimo, porque eso se nota. Realmente se nota bastante. No es como otro tipo de trabajos donde tú simplemente realizas una acción, digamos, repetitiva o monótona y ya está, cumples con tu deber. Cuando tienes que hacer cosas donde, no sé, requiere un poco de creatividad o hablar o entretener a la gente, tu estado de ánimo influye demasiado. Así es que decidí simplemente no hacer videos. Estaba estresado por todo lo que pasaba. De hecho, me han pasado un montón de cosas fuera de lo laboral, digamos, porque las redes sociales hoy en día son mi trabajo. Entonces, no subí videos por eso. Pero eso no quiere decir que me he alejado de las redes sociales y que ya no voy a subir videos a internet. Aunque sí estuve meditando la posibilidad de cambiar de rubro. ¿Por qué? Porque, bueno, sentí que lo podía hacer. De hecho, lo siento aún. Siento que puedo cambiar de nicho sin la necesidad de alejarme de las redes sociales. ¿Cómo les explico esto? Puedo iniciar un proyecto nuevo, diferente. Y eso gracias a que, pues, tengo varias redes sociales. Quizá algunos no lo saben, pero no tengo una sola página de Facebook. Tengo dos. Una que se llama Michael Miranda y otra que es Mafia Biker. Anteriormente, la página de Michael Miranda era mi página principal, pero eso dejó de ser así. ¿Por qué? Porque esa página fue sancionada. Sin embargo, la recuperé. Y entonces, ahora tengo dos. Y tengo la posibilidad de crear un proyecto diferente. De hecho, ya lo hice. Solo que, pues, estoy en ese punto en el que tienes que decidir si continuar con algo o comenzar algo nuevo. ¿Por qué? Porque esto de hacer motoblogs ya lo he hecho mucho tiempo. Entonces, digo, ya remé demasiado. Si he logrado algo, porque la verdad es que hoy en día vivo en mis redes sociales. Pero siento que avanza muy lento. Tengo que ser sincero. Recuerden que en internet, pues, no sabes cuánto tiempo vas a estar. No sabes cuánto tiempo va a durar. Entonces, el crecimiento tiene que ser exponencial para decir, vale la pena. Porque si es un crecimiento gradual o que tome demasiado tiempo, es mejor quizá comenzar un proyecto mucho más seguro. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, yo ejerciendo mi profesión, que no sé si saben algunos, estudié derecho. Tengo un camino relativamente seguro, haciendo una carrera. Pero, ¿qué pasa? Que tú ya sabes cómo va a terminar eso. No necesitas recorrer ese camino porque ya cientos de miles de personas han recorrido ese camino. Entonces, yo tengo la posibilidad de ir por ese lado, ¿no? Pero yo he decidido dedicarme de lleno a las redes sociales. Entonces, ¿me va mal? Pues, no. La verdad, estoy bien. Estoy como si, literal, ejerciera mi carrera al 100%. Pero, el detalle está en, si tú dejas algo por otra cosa, se supone que tiene que ser algo mucho mejor. No algo peor o no algo igual. Sino algo mucho mejor. Entonces, ¿me va bien? Pero, eso no basta para dejar lo otro. Que, seamos sinceros, es mucho más seguro. Pero, entonces, he estado pensando. Yo ya domino las redes sociales. Estoy bien. Las conozco perfectamente. De hecho, el otro proyecto, con mucho menos esfuerzo, me genera más frutos. Entonces, estaba en eso, ¿no? En la deriva de, si voy por el camino de un proyecto que me genera más y es mucho más fácil. O, seguir con el proyecto que me gusta, que es el de las motos. Porque, sí, yo me metí en esto porque me gusta, ¿no? Porque se gana dinero. Yo comencé a hacer videos hace años. Y estoy seguro que muchos de ustedes lo saben. De hecho, me atrevo a decir que soy el motoblogger más antiguo de todo el Perú. Y se cayó la lámpara. Uy. No lo voy a recoger porque... Hasta luego. Porque, él ya se bajó, ¿no? Y que me baje yo, pues no tiene mucho sentido. Entonces, están pasando varias cosas hoy día. No sé qué está pasando. Estoy haciendo un video de observaciones diarias como nunca. En un solo video. Luego, me ha pasado lo del carro. Me pasó lo de la lampa. Me pasó lo del pata que está subiendo en la vereda. Y eso generalmente pasa en cuánto tiempo. En un mes. Esos videos son complicados porque no suelen pasar demasiadas cosas. Pero, ya. Regresemos al tema. Les decía. Estuve en eso, ¿no? En si hacer videos de lo que no me gusta. Y realmente considero hasta un poco bobo. O hacer lo que me apasiona. Lo que me gusta. Pero, demorándome mucho más. Y creo que llegué a la conclusión de que sería mejor hacer lo otro. Y una vez que lo otro funcione muy bien. Regresar a hacer motoblogs. Regresar a hacer videos de motos. O hacerlo con mucho menos frecuencia. ¿Por qué? Porque tampoco puedo abandonar este proyecto. Porque ya funciona. ¿Me entienden? Entonces, pensé en netamente hacer videos. Cuando realmente sienta que estoy al 100. O que es un tema muy interesante. Ya no hacer videos simplemente por cumplir. Porque sí, seamos sinceros. Como ya es un trabajo. Algunas veces hago videos que no son importantes. No son relevantes. O realmente no quiero hacer. Y lo hago porque tengo que hacer videos. Porque es parte de mi trabajo. Eso fue lo que pensé. Afortunadamente, he visto que están saliendo proyectos chéveres últimamente. No sé por qué. Pero las marcas están viniendo hacia mí. De hecho, vean eso. Es Tío Miguelón. Y es a lo que iba. Hace poco me contactó Móvil. Móvil Perú. La marca de aceites. Me contactó André. Para ser más específico. Está en YouTube como El André. Y me dijo que querían contar con mis servicios. Querían hacer una colaboración. Un proyecto bonito. No sé si lo conocen. Pero es el Club del Mes de Móvil. Que es un proyectazo que lleva ¿cuánto tiempo? Unos dos años a tres años. Y se hace una vez al mes con algún club que sale ganador. Entonces, ellos vinieron a Arequipa. A hacer la primera edición de este evento. Y la segunda edición la hice yo. Es algo totalmente nuevo. Es radicalmente nuevo. Bueno, el semáforo cambió. Me voy a quedar acá. Y les voy a seguir contando. Les decía. Entonces, yo hice la segunda edición. Pero es algo totalmente diferente para mí. No es lo que hago habitualmente. Porque hacer videos frente a una cámara. Hablar. Pues es algo que sí me cuesta. Pero que ya estoy acostumbrado a hacer. Pero hacerlo con mucha más gente. En vivo. Y sobre todo. Tratando de entretenerlos. Es mucho más complicado. Yo hago videos. Pero son videos donde no sé. Simplemente hablo. Distraigo a la gente. Pero no hago netamente. ¿Cómo les explico? Humor. O ese no es mi objetivo. Mi objetivo es contar algo. Como ahora. Ahora les estoy contando mi día a día. Y pues en teoría. En el evento. Yo tengo que hacer que ese evento sea un poco más digerible. Les cuento. Quizá algo que no debería contar. Pero. Quiero que sean parte de este bonito proyecto. Entonces. Yo voy a. Desde ahora. Comenzar a hacer esa parte. Ese día. En ese evento. Pues también hay un ingeniero. Que él se encarga de la parte técnica. Y digamos. Yo me encargo de. Suavizarlo. Eso no. Lo que hago en mis videos. Básicamente. Que es. Dar un mensaje. De una forma más sencilla. Para que ustedes entiendan. Porque si. Hay gente que sabe mucho. Pero algunas veces. Saben tanto. Que no se dan a entender. ¿No? Porque te explican cosas técnicas. Y ya saben. Que cuando uno. No sé. Comienza a aprender algo muy técnico. Algunas veces. Por la complejidad. No entiende nada. Les explico. Por ejemplo. Hace un tiempo. Hice un video. De. Cómo asentar el motor de una moto. Yo. Intenté hacer ese video. Para que todo el mundo me entienda. Y creo que cumplí el objetivo. Intenté ser. Lo menos técnico posible. Y ustedes entendieron. Entonces. Es hacer algo similar. Pero. En vivo. Obviamente. Ese día se comparte. Se hace una pequeña ruta. Hay un evento muy bonito. De hecho. Voy a poner imágenes del evento. Hay tomas de dron. Que me parece excelente. Es un evento. Muy bien producido. Y yo me he puesto muy nervioso. En esta oportunidad. Porque. Seamos sinceros. Yo no he hecho un proyecto. Hasta ahora. Como este. Y me parece muy chévere. 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 Que móvil me haya dado la oportunidad. He estado grabando. Frente a cámaras. Varias cámaras. De hecho. Vi como tres cámaras. Y dije. Miércoles. Yo generalmente. Solo grabo con mi GoPro. GoPro. Estoy pronunciando mal. Siempre grabo. 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 Con mi GoPro. Y nada más. Y mi micrófono. Y doy vueltas por la calle. Y paseo. Y digo lo que se me ocurre. Y ya está. Es algo nuevo. Me emociona eso. Es como comenzar. Un reto nuevo. Obviamente. Con el tiempo. Voy a mejorar. Y ustedes. Espero que lo vean. Así es que. Si desean apoyarme. O darle seguimiento. A este tipo de eventos. Les recomiendo. Que vayan a las redes sociales. De Móvil Perú. De Inca Motors. Sobre todo. Porque Inca Motors. Es pues la empresa. Que se está encargando. De distribuir. Los productos de Móvil. En Arequipa. Y en el sur. Entonces. Vayan a sus redes sociales. Y denle cariño. También para que. Puedan participar. Porque solo es una vez al mes. Entonces. Son pocos los clubes. Que son seleccionados. Obviamente. No hay pago de promedio. Es un evento totalmente gratis. Gracias a Móvil. Y bueno. Si es que ese día me saludan. Me dicen. Hola Michael. Sigo tu proyecto. Sería mucho más chévere aún. Porque últimamente. Muchos de ustedes. Se están acercando a mí. Y me están saludando. Algunos me han pedido foto. Eso se siente chévere. ¿Por qué? Porque digo. Ah. Qué chévere. Que la gente. Este reconociendo el proyecto. Y qué otra noticia. Necesitan saber. O quiero comunicar. A ver. A ver. Piensa Michael. En realidad. No pensé que decir. El día de hoy. Simplemente. Estoy soltando todo. Lo que se me ocurre. Y todo lo que recuerde. Algunos centímetros más tarde. Oigan. ¿Saben qué? He estado pensando bastante. En qué hacer con el contenido. Que no puedo publicar. Porque la verdad. Sí. Hay contenido que no puedo publicar. Porque algunas veces digo cosas. Que quizá. Son un poco funables. Es decir. De repente digo una idea. Con la que no mucha gente. Va a estar de acuerdo. Entonces. Eso no lo puedo publicar. O también. Me pasa que grabo cosas. Que no puedo publicar. Porque no sé. Es algo demasiado personal. O he grabado algo triste. O algo feo. O algo. No sé. ¿Cómo les explico? Que simplemente no puede ir en internet. Por lo menos. No tan públicamente. Así es que. Me puse a pensar. En qué hacer con este contenido. Aunque. No lo tengo grabado actualmente. O me parece que. Quizá hay uno o dos videos. Que tengo por ahí. Pero son videos. Que quizá por privacidad. No puedo publicar. Por ejemplo. Hay días en los que. Grabo. No sé. Algo que me parece mal. Por ejemplo. Cuando hago los videos de Rappi. Algunas veces tocan personas. Que son un poco espesas. Entonces. Publicar. Lo que pasó. Termina siendo. Algo feo. ¿No? ¿Por qué? Porque la persona se podría ofender. Entonces. Ese contenido. No puede ser público. A menos claro. Que esté en una sección. Que sea muy privada. O por ejemplo. También hay videos. En los que yo digo. En este día de trabajo. Gané tanto. Ya. Eso hacerlo. Una y otra vez. En mis videos. Siento que es repetitivo. Entonces. He pensado. En continuar. Con el formato de Rappi. Pero publicar. Ese tipo de cosas. En la sección de miembros. Por ejemplo. Algunas veces. Hay partes. Que yo digo. Creo que este contenido. Pues está de más. Y no lo publico. Pero es medianamente interesante. Solo que para no hacer el video. Tan largo. No lo publico. Eso también. Iría a la sección de miembros. Entonces. ¿A qué voy? A que nuevamente. Voy a activar la sección de miembros. ¿No? Esta vez. Ya no con sorteos. Ya no con rutas. Sino simplemente. Con contenido extra. Entonces. Si a ti te gustaría apoyarme. Si te gusta este proyecto. Si es que has aprendido. Yo que sé. A manejar moto. Con mis videos. Te invito a unirte. Como miembro. No prometo. Muchas cosas. Porque. No sale a cuenta. Revelar cosas. O no sale a cuenta. Promete rodadas. Porque yo casi nunca salgo a rodar. A menos que sea para grabar videos. O crear contenido. Entonces. Si desean apoyarme. Por favor. Métanse de miembros. Ya sea en YouTube. O en Facebook. En ambos lados. Me apoyan. Principalmente. Les recomiendo YouTube. ¿Por qué? Porque está más barato. Está a 3 soles 50. Si es que no me equivoco. O 5 soles. Creo. Así es que. También lo pueden hacer en Facebook. Está similar. Casi igual. Pero. Pues no sé. Siento que conviene más YouTube. Ah. El hipo. O el chancho. Eso no podría salir en los videos. Pero. Pero rayos. No quiero hablar de nuevo. Así es que. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. Su comentario. Y desde luego. Suscribirse a mi canal de YouTube. Y ahora sí. Sin nada más que decir. Chiao chiao.